Hola, en este vídeo vamos a explicar los principios Unidroid en comercio internacional. ¿Qué son y cuándo se utilizan? Estás en agenciaint.com, el canal del comercio internacional. Cuando una empresa quiere comprar o vender en otro país, es necesario acordar con la otra parte al menos cómo se va a proceder con la entrega de la mercancía y cómo se va a efectuar el pago de la misma. Todo ello formará parte del contrato internacional en el que también pueden existir otras cláusulas en función del tipo de la mercancía, las empresas participantes o bien los países del comprador y del vendedor. Por ejemplo, cláusulas de confidencialidad o que prohíban revender el producto en otro territorio. Pues bien, a mediados del siglo XX hubo una serie de expertos que con razón propusieron que tanto los modelos de contrato utilizados en la compraventa internacional de mercancías como las legislaciones de los diferentes países aplicadas a este campo fueran lo más homogéneas entre sí, ya que sería más fácil el trabajo de bancos, aseguradoras, certificadoras e incluso tribunales de justicia y arbitraje de los diferentes países. Estas propuestas se tradujeron en dos mecanismos. Por una parte el convenio de Viena que regula las obligaciones mínimas que deben cumplir compradores y vendedores internacionales y cuyos puntos se trasladaron a la legislación de los diferentes países firmantes de ese convenio. Y por otra se diseñaron una serie de cláusulas que podrían ser de aplicación solamente si vendedor y comprador se ponían de acuerdo para utilizarlas, dando cierta uniformidad a los contratos internacionales. Estas últimas reglas que son de voluntaria aplicación se conocen como principios unidroid. Los principios unidroid se estructuran en 11 capítulos con diferentes artículos cada uno y en ellos se establecen temas como por ejemplo la aceptación de los pedidos, la confidencialidad de las partes o bien por ejemplo cómo resolver discrepancias lingüísticas cuando el contrato está redactado en dos idiomas. Pero es necesario recalcar que los principios unidroid son de carácter voluntario. Solo se hacen obligatorios si decides incluirlo en el contrato de compraventa internacional y lo firman las dos partes. Es algo similar a lo que sucede con los cinco terms. Existen varias versiones de los principios unidroid, ya que estos se actualizan cada cierto tiempo. Por último comentar que estos principios fueron diseñados y son renovados periódicamente por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado Unidroid, Unidroid, que es una organización internacional con sede en Roma cuyos proyectos incluyen la redacción de convenciones internacionales y la producción de modelos de leyes. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias. 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 Gracias.